hola amigos bienvenido al canal de la familia genial gracias por estar con nosotros hoy este traemos una falla típica en los televisores ciragón esto lo he visto muchísimo yo en los televisores ciragón pues la tarjeta la pantalla que trae el panel que trae es muy delicado ellos salen buenos pero el panel sale muy mal entonces este esta falla se da genéricamente en muchos televisores de esta misma marca algunos se pueden reparar y otros no este es el caso de este ciragón vean las fallas ponerlo aquí como ven presenta fallas de pantalla y al ratico que usted lo deja ahí va cambiando y le van saliendo rayas por todos lados ves esta es una falla indiscutiblemente del panel o de la tarjeta de con o de los chicos y eso es lo que tenemos que averiguar primero antes de empezar la reparación como siempre les voy a pedir que se queden conmigo hasta el final del vídeo que nos regalen un like que se suscriban a nuestro canal y que acciones la campanita para que youtube les notifique cuando nosotros subamos un nuevo vídeo la verdad este siempre es un placer trabajar con ustedes gracias a todas aquellas personas que aquellas personas que nos dan su voto de confianza que nos saludan que nos felicitan de verdad que yo quisiera contestar todos los los mensajes pero no podemos mi nieto a eso no le queda tiempo para tantas cosas y a mí tampoco pero si los contestamos cada 34 días contestamos todos los mensajes y así estamos entonces este de verdad muchas gracias sin más nada que decir vamos a dar a la falla de este televisor y dragón ok aquí ya tenemos el televisor desarmado verdad y ahora lo que vamos a hacer es revisar la tarjeta tecón revisar los voltajes que vienen a la tarjeta tecón por ejemplo los voltajes lvds que deben de estar allí verdad y éste también revisar los voltajes alternativos como el becón el bcc el bgl etc primero revisamos ese voltaje y después tomamos una determinación bueno vamos a revisar primero que nada los voltajes lvds que vienen de la tarjeta que vienen de aquí están de aquí mismo de la tarjeta tecón por medio de este integrado este vamos a revisar los voltajes positivos casi todos esos voltajes deben de estar en entre 1.1 1.2 1.3 por ahí éste son cuatro pares de señales lvds y están ubicadas en este teléfono están ubicadas aquí donde éste la están viendo no se lo están viendo bien con la cámara pues éste no se ve muy bien vamos a tratar de acercar un poquito para que ustedes vean mejor aquí están los cuatro paredes se vean voy a 1 1 y me está dando 1.3 esto está muy bien el otro y me da 1.3 e igualito está bien el otro 1.2 casi y el otro 1.3 acá solamente uno está bajito pero ahí está bien entonces que otra cosa viendo que ya están saliendo los voltajes para la tarjeta para la pantalla para que se alimenten los chicos verdad y aquí es que salen las señales vamos a ver ahora dónde están las otras señales o los otros voltajes de esta tarjeta esta tarjeta está un poco complicado porque los voltajes no se ven por ningún lado la verdad que hay tarjetas que usted tiene que más o menos adaptar el voltaje a la tarjeta que está utilizando en este caso por lo menos aquí tenemos el bc un bc con te lo ve aquí y tenemos 3.3 este sería como el bcc de los de las otras tarjetas este voltaje está bien el de 12 voltios bueno ya sabemos que están presentes porque si no no estoy trabajando la tarjeta otro voltaje que logré localizar por aquí y se me perdió caramba de verdad que se pierden porque no están especificados como otro voltaje aquí tenemos otro voltaje vean este es el menos 6 menos 6 voltios que es el bc con verdad este trae menos 6 voltios y aquí trae donde lo bien os me digo antes trae 3.3 el mismo voltaje aunque una variación allí pero no encuentro otro la verdad que no encuentro más ninguno aquí está el voltaje de alimentación ves ss que viene siendo 15 voltios se dan cuenta nos harían falta solamente dos voltajes que no los consigo porque no los instiguen esta tarjeta tarjeta es diferente a otras tarjetas y no lo consigo pero más o menos ustedes pueden hacer una una cuenta por allí una pequeña referencia tomando los voltajes que estamos buscando en vista de tal que aquí no se consiguen mire a quitarlos el b el bcc el bd l de menos 6 voltios aquí está presente el otro sería el bgh que vendría haciendo de 25 voltios pero no lo veo no no lo consigo por ningún lado este a pesar de que lo estamos buscando no no lo consigo un poco difícil porque esta tarjeta como le dije no es ni parecía la otra a las otras tarjeta a las otras tarjetas entonces vamos que vamos a tener que tomarlo como que está bueno porque el menos 6 está allí presente vamos a tomar este voltaje del bgh como que si estuviera bueno por los momentos porque este no consigo otro pero que le harían o entonces a este televisor en vista que los voltajes están presentes que harían nosotros con este panel bueno queda solamente algo que hacer aquí vean vean aquí en este conector o en el siguiente este es el conector 1 es el conector 2 en este conector tal vez si anulara nos unas pistas logrará nos eliminar la falla porque qué pasa dentro de la pantalla hay unos transistores que se llaman tft o tlf ahí estoy medio confundido porque de verdad que son demasiados términos pero vamos a decir que es el tft ustedes me corregirán allí este estos transistores a veces se ponen corto o a veces no se pueden alimentar y si no se alimentan por alguna partidura que tengan una rotura interna de pista en la pantalla pues no se ve no trabaja y de esa razón entonces pasa lo que está pasando en a veces se ponen en corto como está aquí y esto es lo que está pasando que cuando están en corto este lo vemos que interactúan entre ellos dando colores falsos y causando un corto en toda la pantalla vamos a despegar este flash que está aquí y vamos a hacerle un trabajito a ver si no funciona y si funciona este la pantalla quería resuelta pero con un determinado tiempo de vida porque recuerden que la pantalla ya está mala estos panel como lo vuelvo a repetir que usa en algunos televisores se usan en los televisores chinos nos ensambla con este tipo de panel son malísimos y causan estas fallas a los pocos años al 1 o 2 años ya están causando esta falla entonces vamos a ver qué le podemos hacer a este bueno amigos una vez que nosotros revisamos todos los voltajes de esta tarjeta y aparentemente también que nos quedaba o desecha la pantalla o hacerle este una pericia técnica pues allí para que se mantuviera un tiempito más la pantalla puede durar este trabajito entre manos puede durar aquí entre nosotros puede durar aquí de un mes dos meses un año y hasta más yo he hecho trabajo de esto que no me han regresado pero si hice uno hace como seis meses y me lo regresaron como en la semana ya quemado totalmente ya no se podía hacer nada pero este ya el cliente está advertido de que no tenía garantía pues porque esta pantalla está dañada más bien nosotros estamos tratando de alargar un poco más la vida si tiene un poquito de suerte y la cuida eso es lo que usted tiene que decirle al cliente si tiene un poco de suerte y la cuida no la mantiene prendida todos los días sola porque la gente prenden los televisores y se van por ahí a caminar van para el baño para acá para allá y se olvidan del televisor y va todo el día prendido entonces no le va a durar nada si lo utilizan con conciencia viendo su televisión conscientemente puede ser que le dure hasta más de un año este como ya les estaba diciendo ya revisamos los voltajes todos los voltajes estaban buenos y los voltajes de aquí verdad también estaban buenos que son los voltajes del lvds que vienen aquí lvds la salida lvds que va aquí a este flex si medimos los voltajes y estaban bien verán los voltajes positivos y todos estaban bien entonces que teníamos que hacer medir los voltajes vgl y vgh que solamente los conseguimos todos menos el vgh que no sé dónde están metidos por ahí pero asumiendo de que está bien y con la experiencia que ya yo tengo sobre estas tarjetas este le hice este trabajito como ustedes están viendo aquí esta cinta que yo le puse aquí abarca exactamente 13 pines le tapé 13 pines de la pantalla alta palet 13 pines por allí elimine la alimentación de algunos transistores que van dentro de la pantalla o incluso que van dentro del chicón al eliminar la corriente y las señales de esos transistores se inhiben y dejan trabajando los otros que están bueno tal vez al prender la pantalla se vean algunos píxeles allí uno que otro no se vean con extrema calidad pero la pantalla se va a ver muchas veces no se distingue la falla a simple vista o la falta de los píxeles porque éste es muy mínima pues pero otras veces cuando usted tiene que tapar más pistas y sobre todo cuando tiene que taparlas de este lado que este lado también da la misma falla pero ya son más extremas pues cuando usted tapa se ve mucho más el pixelado que de este lado entonces ya ustedes van a ver después de toda esta charla que les estoy dando para que más o menos sepan lo que se está haciendo no como como algunas otras personas hacen que hacen la cuestión y más nada no uno tiene que explicar el por qué el por qué está pasando lo que está pasando entonces y aquí vamos a levantar el televisor y vamos a ver cómo quedó y le aseguro y que esto quedó perfecto es un trabajito que no tarda mucho pero que no se pueden equivocar porque si se equivocan y tapan más de las pistas pueden dañar la pantalla el pedacito de flex que van ustedes siempre agarrar nunca va a pasar de 14 o 15 pines no lo vayan a hacer completo porque van a dañar la pantalla te lo digo yo con toda la experiencia que tengo entonces tenga mucho cuidado con eso este siempre si no les sirve este lado lo hacen de este lado este lado hasta que vayan completando la lista hilera de las pantallas pero no lo hagan por más de 15 pines seguidos porque ocasiona un corto más intenso en la pantalla igual se lo voy a decir este lado primero empiezan por aquí después por aquí van corriendo la cinta y van poniendo la cinta hasta que llegue al final verdad y de esa manera solucionan la falta entonces vamos a ver el resultado final de esta reparación bueno amigos y aquí este estamos ya con la solución final de este televisor vamos a probarlo a ver qué tal quedó este le voy a decir que tienen que tener mucho cuidado cuando hagan los cortes las líneas porque podría quedar mal vean cómo queda perfecto ve ya se ve perfecto no les puedo sintonizar ningún canal porque el cliente no me dejó el control remoto pero sin embargo vean el ser perfecto este lo que sería lo único que tendríamos que hacer es ponerle su antena y listo y vamos poniendo pero no se puede sintonizar está perfecto pero no le podemos sintonizar porque el cliente no nos dio el control remoto este espero de verdad que haya entendido más o menos la reparación de esta pantalla tal vez le quede alguno que otro pixel por allí pero la pantalla quedó perfecta este como les dije antes se lo vuelvo a repetir cuando esté cortando cuando tenga luna anulando este las líneas no anule más de 14 líneas o 13 líneas a la vez porque pueden dañar el televisor vayan haciéndolo 13 mueven el conector 13 más y así hasta que termine y así también por el otro lado porque si anulan más pueden dañar la pantalla este ya que lo que estamos haciendo es quitarle la corriente los transistores tft que están dentro de la pantalla y que trabajan directamente con los chicos entonces no será más por nada por el momento espero que les haya gustado este vídeo de verdad espero que nos regalen un like se suscriban a nuestro canal y que acción de la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando sacamos nuevos vídeos también pasen por aquí por la descripción de nuestros vídeos por la cajita de comentarios que tenemos bastante pero bastante material nuestra página web y nuestra página de trabajo nuestra página de servicios sin más nada que decir nos vemos en el próximo vídeo hagan bien y no miren al tiempo hasta la próxima